El Ejército Mexicano En el heroico colegio militar, los cadetes despiertan a las 5 de la mañana para asearse y arreglar sus dormitorios minuciosamente. Con las bajas temperaturas en esta parte del Distrito Federal, la calidez del café y un plato con comida caliente es bien recibida por los cadetes. Las banderas son izadas durante la primera lista del día y los cadetes marchan cantando y silbando a clases. Más que nada es difícil, todo depende de cómo lo tomes. Tal vez puede decirse que es el ambiente interno, pero no, solo uno debe estar mentalizado que viene por un objetivo y que para algo está aquí. Es muy padre, la verdad, aprendes muchas cosas que en ningún otro lo vas a aprender tal vez. El cómo estamos es en qué posición estamos con respecto al enemigo. El colegio forma subtenientes cuya equivalencia es la licenciatura en ciencias militares. Al egresar vienen especializados en una de las armas, las cuales son infantería, caballería, artillería, arma blindada, ingenieros de combate e intendentes. Quienes eligieron el arma de caballería son instruidos en el cuidado y mantenimiento de sus caballos. El reto más grande del cadete cuando llega aquí es precisamente perderle el miedo al caballo. Por lo mismo que son caballos que tienen un poco más de estampa, son altos, son caballos fuertes. Y como bien sabe, la generalidad de la gente se acostumbra a tener contacto con los caballos, pero no tan cercano y no con este tipo de caballos. Quienes se encuentran en arma blindada también llevan a cabo sus ejercicios virtuales para ahorrar munición. El Escalón Superior nos ha encomendado realizar un reconocimiento de área, condiciones de neutralizar o destruir cualquier enemigo que encontremos. Distancia, mil metros. Ganamos hacia arriba, cuando listos, fuego. ¡Quiero cuarto de la nabora! No todo esfuerzo físico fatiga al cadete, pues muchos esperan su hora favorita. La verdad yo pienso que educación física es una parte en la que hacemos lo que nos gusta, como son los equipos deportivos, nos desestresamos. Es después de comer que los cadetes se enfrentan a sus actividades que requieren un esfuerzo físico, como los entrenamientos en los campos de obstáculos y la instrucción militar. La estructura del colegio es orgullo de los cadetes, pues los edificios en conjunto simbolizan el Telpoxcali, lugar en donde se educaba a los jóvenes del pueblo azteca para servir a la comunidad y para la guerra. Cada edificio que conforma este conjunto arquitectónico representa una cultura prehispánica, suponiendo lo que tenemos que es el edificio de gobierno, que es la cabeza donde se planea y se hacen las principales tomas de decisiones aquí en el colegio militar, representa la máscara del dios de la guerra, del dios Huitzilopochtli. Aquí a los cadetes se nos llaman aguiluchos. Bueno, estos son unos aguiluchos en posa de reposo, que aquí es donde descansan los cadetes del colegio militar, son los dormitorios. El conjunto del gimnasio inclinado, el área de talleres y sala de historia y el comedor representan al dios Huitzilopochtli. Entre los tesoros del colegio se encuentra la sala de historia, en donde los cadetes muestran a los visitantes los hechos suscitados desde la fundación del colegio. En la sala de banderas se guardan otros tesoros que son vigilados las 24 horas por los mismos cadetes. En este lugar, los militares y aquí los cadetes cuidamos con orgullo nuestra enseña nacional, la cual representa los más puros y nobles ideales del pueblo de México. Al fondo, en un nicho dorado, se encuentra nuestra bandera de guerra, la cual fue entregada por el gobierno de la república en reconocimiento al valor y patriotismo demostrados en la gesta heroica de 1847. Nuestro escudo representa las principales virtudes que caracterizan a los integrantes del Instituto Armado. Al terminar el día, los cadetes hacen su última lista y revisión frente al director de la escuela. ¡Vevo! 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 Siendo la última actividad oficial, los cadetes tienen tiempo para estudiar y preparar sus uniformes. La verdad cuando a uno le gusta lo que hace, se acostumbra uno a todo, entonces como a mí me gusta esto, no se me ha hecho difícil. Duermen una vez más en la escuela, a menos que sea sábado, único día en donde pueden descansar fuera del colegio para regresar en la noche del domingo y comenzar de nuevo su rutina. ¡Gracias!